Esto después lo vamos a usar de pasarela acá. Yo te voy a enseñar acá. Allá, allá. ¡Para un cacho! ¡Aguantá! Allá va a ser la pasarela y acá yo modelo. ¿Vos acordate? Sí. Es fundamental la pose del arranque. Y después los brazos. Es así. ¿Casi qué? Es así. ¿Así? Cadera y hasta allá. Brazos. Vuelta. Vuelta. ¿Y cómo es la vuelta? Ahí está. Vamos, dale. Sentate que en cualquier momento arrancamos. Sentate ahí vos. O acá, no se ve, no se ve. Ahí está bien. Mirá esta para vos que me puse, para vos. Sorpresa. Mirá, eh. Mirá. Una supermueve. ¿Qué me contás? Una supermueve de perro. De perro, de Paw Patrol. Yo tengo unos guetes de esos. ¿Tenés? Eh, ponete ahí. Esto es así, mirá. Así y después cejas, nariz, jopo. ¿Qué? Así me gusta. ¿Cómo es? Mano. La mano solo. Solo la mano. Está. ¿Qué pensás esto del coronavirus vos? Los coronavirus son de color verde. Tiene pinchito y tiene una cara así. Apá, 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 apá. A la pena. Vamos por par. Vos decís que el coronavirus es de color... Verde. Verde. Tiene... Pinchitos. Es que es como un como un erizo, así, como una cosa que tiene pinchos. Sí, como tenemos en la casa. ¿Y cómo es el tema de la boca? ¿Cómo es? ¡Ah! 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 ¿Te está riendo mío? ¿Qué está? De coronavirus. ¿Ah? ¿Del qué? De coronavirus. Ah, coronavirus. Casi te sale mal. ¿Y vos te cuidás el coronavirus? Con mi familia, sí. ¿Qué haces? Yo juego, miro, hago el celular, dibujo. Pero te lavas las manos? Si. Te pones alcohol en gel? Solo jabón. Jabón. Y tapabocas para salir? Si, también. Es muy lindo. Mostrame, mostrame. Es impresionante. A mi me encanta Rapunzel. No se llama Rapunzel. No, se llama Sofía, pero de la princesa esa es Rapunzel. Rapunzel es otra amarilla que tiene todos los metidos amarillas. A ver, para sacarte y explicame. Esa no es Rapunzel? No, es una sirena. Rapunzel es la otra? Tiene pelo así como de mío. Amarillo. Amarillo. O para Jamil, contame el tema de los desfiles. La desfile a que modelar despacio. ¿Modelar despacio? Si. Viste que yo te conté que yo soy modelo. ¿Vos me viste alguna vez modelando? Si, ya te vi. Claro, por eso. Viste que soy bueno. Si. Buen modelo. Aparece... Qué? Nada. Mirá para los costados como dudando. Soy muy lindo. Sí. Entonces siempre me contratan... ¿Por qué mirás para los costados cuando estoy hablando? Que aquí están haciendo un dibujo. Ah, están haciendo un dibujo. Yo te estoy hablando de mi carrera de modelo y siento que vos no me estás respetando. Yo soy muy lindo. Entonces me contratan de los desfiles de modelo para modelar alta costura. A mí me ponen un vestido. ¿Vos sos modelo? Sí. ¿Somos colegas? Colegas. ¿Y te hacen vestidos como para vos? ¿Qué tipo de vestido te hacen? Muchos vestidos para mí. ¿Pero qué tipo? ¿Con volado? ¿Cómo es? Es un poco larguito, un poco corto. ¿Tenés distintos modelos? Según la ocasión. ¿Y te haces peinado? Sí. Ah, está bueno. Y rulos. ¿También? Sí. ¿Pero vas tipo de los desfiles y eso y qué hacés? Sí. Porque yo te voy a decir la verdad. Yo soy modelo pero nunca me llamaron para estirar. Sí. O sea... Vos... Pará, dejálo así en va por ahí. Guarda. Viste, lo tenés atado. Soltále la pierna un rato. Un ratito. Un ratito. No se va a escapar. Acá estamos entre amigos. ¿Te ayudo, querés? ¿O te lo podés sacar? Ya te lo sacaste. Bueno, me quedó claro todo, Jasmín. Lo único... Ah, esa es prueba de modelo, ¿viste? Esa voy a hacer yo. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Qué hay? Ahí... Se me complica por los pelos. Ahí. No sé. ¿Esto es para mantener la espalda derecha? Sí. ¿Es en la prueba? Ah. ¿Y ahí lo puedo dejar ir? Te voy a presentar a un amigo ahora que estuvo haciendo algo para vos. Vení. presentate vos, por favor, a Jasmín. Ella es mi amiga, Jasmín. Hola. ¿Todo bien? Un saludo. Muy bien. A ver si te gusta. Mirá. Me gusta mucho. ¿Sí? ¿Sabés quién es esta? Sí. ¿Quién? Yo. No. ¡Claro! ¿Y quiénes son los que están abajo ahí verdes con pincho y la boca así? Los... Conamirus. Los Conamirus. Estás en una pasadela, ¿viste? Estás en una pasadela, ¿viste? Estás en una pasadela y todos los públicos son los coronavirus. Y acá está Simba. Y ahí está Simba. Es alucinante, ¿viste qué bueno quedó? Muy bien. ¿Le dijiste gracias? Yo. Sí. ¿Que lo llevás de recuerdo? Sí. Sí. Bueno. Espectacular. Llevalo. Cuando llegues a tu casa, desatá Simba, ¿viste? Sí. No te preocupes. Así puede hacer caca y todo. No, no, no le dobles. Vamos a llevarlo así, mirá. Así. Ahí. Llevalo así. Vamos. Para allá. Nos vamos. Nos vamos. No. No. No.